Este es el ballet LPG, el único ballet grupero de la televisión de Monterrey Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados Me gusta bailar con la banda y acordeón, los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá, luego luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados Y pa' que la bailen toditas, toditas, ay no más El siguiente día de plano, solo quiere micheladas y le vuelve la tarante por su...